Atención, atención, amigas y amigos, si te gustan los videojuegos y quieres ver gameplays diferentes, suscríbete al nuevo canal de Alberto Macbeth, ahí estaré subiendo juegos de todo tipo, combinando retros y actuales. Suscríbete y acompáñame en esta nueva aventura. Ahora sí, los dejo con el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.